San Valentín. Una fecha para el recuerdo. Una fecha con la que sentarte con tus seres queridos alrededor de algún bonito plato caliente cuidadosamente preparado, de una hoguera en la que abrazaros alrededor, o en un sofá o cama, tapados por una manta, viendo una película. Cosas simples, pero que se hacen especiales porque están hechas con esa persona a la que tú de verdad quieres, con esa persona con la que no te importaría estar una y otra vez, cada día. Esa persona con la que estarías dispuesto a pasar el resto de tu vida y hacer grandes sacrificios para ese mismo fin. Por eso hoy, San Valentín, Día de los Enamorados, yo os propongo a todos aquellos que no encontréis el amor, que salgáis a buscarlo. Es un sentimiento precioso que todos deberíais vivir alguna vez. Y con suerte, compartir hasta vuestros últimos días. Os animo de verdad desde aquí, desde este simple vídeo, a que salgáis ahí fuera. Y de verdad, deis lo mejor de vosotros para conseguir el amor. ¡Dios! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! LUGAN LUGAN a lo mejor viene un ladrón y estoy ahí agazapado, ¿eh? Tendría que pensarlo, tendría que pensarlo ¿qué opinas de los nuevos likasos de Twitter, ahora son corazones! Likasos everywhere, Richis Primero Twitter, luego Youtube Y luego el mundo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A tomá, por favor!